Asesino Controla armas poderosas para dominar al equipo enemigo Que han estado saliendo estos live action y todas estas cosas de Halo 5 Pues dije, creo que es momento de sacar este contenido Tengo unos que otros videos, así que voy a estar sacando contenido de Halo 5 de la beta En estos días, obviamente, si me lo piden, si me lo dejan también aquí abajo en los comentarios Y bueno, como están leyendo en el título o algo así como Halo 5 Guardians o Halo 5 nada más Campaña o multijugador ¿Qué es lo que ustedes prefieren? ¿Qué es lo que la comunidad en general prefiere? Primero, antes que nada, déjenles cuento un poquito de mi historia De cómo fue que entré al mundo de Halo Yo creo que esto nunca lo he platicado Y si no, pues ha de haber sido por ahí en algún video muy extraño O en alguna transmisión Pero bueno, yo les voy a platicar cómo entré al mundo de Halo Y por qué me surgió esta duda ahorita Básicamente, digo mucho básicamente Y yo estaba muy pequeño, apenas había salido Halo 1 Que fue en el 2001 Entonces, pues para ese entonces yo tenía 6 años, 7 años por ahí 6 años, sí exactamente 6 años Y bueno, no lo compramos desde que salió Ya teníamos el Xbox, el Xbox normal, el viejito por así decirlo Yo siempre le digo el Xbox viejito Y no habíamos comprado el Halo Jugábamos otros juegos Había un juego que yo me la vivía Que se llamaba Jet Set Radio Que era como de echar graffitis y no sé qué tanto Y el Sega GT, no sé, había varios El chiste es que no nos compramos el Halo Y había un vecino en donde vivíamos Que lo tenía y que nos invitó un día a jugarlo Y bueno, ese vecino ya había pasado obviamente la campaña Y le gustaba jugar como que el multijugador local que había ahí Él tenía una hermana que también jugaba Y bueno, pues jugaba ahí con ella Entonces un día fue que nos invitó a mi hermano y a mí Fuimos y lo jugamos Y entonces pues él tenía dos controles Y nosotros teníamos dos controles Entonces jugamos una partida así de dos contra dos en local Y me acuerdo que era Halo 1 y le ganamos O sea, obviamente él era muy noob Nosotros también éramos muy noob Sí, pero pues al final ganamos Y como que nos gustó Nos atrajo el mugroso juego Que... Pues sobre todo el multijugador El multijugador este que tenía ¿Por qué? Porque se parecía al GoldenEye del 007 del 64 Que fue un first person shooter Muy muy bueno Y bueno, pues ya había tenido tiempo Que no habíamos jugado algo así Entonces por eso fue que nos llamó la atención Ahora sí que lo que nos captó Fue el multijugador En sí de la campaña Pues esa vez no jugamos nada No teníamos ni idea de que se tocaba la historia Ni nada por el estilo Entonces fue hasta mucho después que... Bueno, fue unos meses Unos meses después que lo vimos Estaba ahí el juego Entonces decidimos comprarlo Y de ahí pues nos empezamos a hacer Un poco adictos Entre comillas a él La campaña la pasamos Y fue como que muy equis O sea, es de esos juegos Que a lo mejor lo pasas Te gusta la campaña Pero no es algo así de que te traumas Así de Ah, sí, pasó esto y pasó aquello No, no, era algo como que muy muy equis Entonces pues continuamos Hasta que salió Halo 2 En el Halo 2 ahí sí le metieron mucho Pero mucho marketing en general Y estuvo muy muy loco Como, o sea, como sacaron Inclusive aquí en México Había como que mucho hype De Halo 2 Y pues obviamente Ese sí lo apartamos Y todo Y fuimos por él Y todo lo que sea Desde el primer día Y bueno, ahí lo que más nos gustó Primero obviamente fue la campaña La campaña fue como que Un poco diferente a la primera Sin embargo estaba muy pero muy pro Y bueno, para los gringos Sobre todo era más el Xbox Live La novedad del Xbox Live Porque en ese entonces Nosotros por ejemplo No teníamos el Xbox Live No, ni siquiera Como que el juego en línea Y eso no era muy pero muy conocido Aquí en México Había muy muy poquitos Yo de hecho Fue hasta el final Hasta el final del Xbox normal El Xbox viejito Como les digo Que llegué a jugar en Xbox Live Y ya está el 360 En donde sí Ya lo conecté al live Y ya saqué mi cuenta Y todo lo que he explicado En otros videos Pero en sí Por ejemplo A lo que yo voy Es que a mí De hace mucho De hace mucho que empezó Pues lo primero que me Captó la atención Fue el multijugador Después me pasé La campaña con Halo 2 Y con Halo 3 La campaña de Halo 3 También me gustó bastante Y bueno En Halo 3 Que fue el boom Cuando el multijugador Estaba excelente Entonces Eso también como que ayudó Entonces Básicamente en mi canal Hay muchos suscriptores Que a lo mejor No son tan grandes como yo O sea que son un poco más chicos Y yo creo que La mayoría de las personas Que los captó más la atención De un Halo Fue el multijugador No creo que haya sido La campaña Pero probablemente Algunos ni siquiera Han jugado De todos los Halos Cuando salió el Halo 1 Aniversario Para el 360 Por ejemplo Era una buena opción Para pues empezarlo a jugar Si nunca lo habías jugado Y ahora con Halo De Master Chief Collection Pues está excelente Para conocer toda la historia Sin embargo Yo siento que no muchos Se han ido por la campaña Sino muchos de los que Inclusive están viendo este video Pues el gameplay Es un gameplay De multijugador La beta de Halo 5 Pues obviamente Es solamente multijugador La campaña Es como que Después Pero sin embargo La campaña está muy muy buena A mi me gusta la historia De Halo No me la acepto O sea De hecho no tengo Si tengo obviamente idea De que trate todo Porque es uno de los juegos Que más juego Pero no es así Como que sea un super mega Hiper fan Y que me sepa todo Y que aquí pasó esto Y que aquí pasó aquello No simplemente La conozco Por encimita Y ya está ahí Y lo que me gusta Es el multiplayer Pero ambas cosas Son excelentes Entonces me gustaría Que dejaran aquí abajo En los comentarios Que primero Que primero dejaran su like En este video Que lo compartieron Con sus compañitos Con sus amigos Y que dejar un comentario De ustedes Como fue que los captó Halo Si fue por el multijugador O por la campaña Una de esas dos O a lo mejor Hay otra opción Que a lo mejor Estoy metiendo ahorita Pero que dejen aquí abajo Que les pareció todo esto Y bueno Ya llevo el frenesí asesino Y iba como todo un jodido Dios Un dios de la furia En esta partida Yo no me acordaba De esta partida Porque estaba muy muy buena Y bueno ya Espero que salga Halo 5 Está muy pro He estado viendo Que muchos canales de Halo Como ya dije En el video anterior Han estado creciendo Últimamente Por todo esto de Halo 5 Y me da mucho gusto Que muchos compañeritos Están creciendo Están creciendo Junto conmigo También aquí En YouTube De Halo 5 Por el contenido de Halo Veo que más gente Les está gustando Que más gente Está buscando Y que ya quieren Que salga Halo 5 Así que pues Suscríbanse Si no están suscritos Al canal Como dije Dejen su like Y sobre todo Lo más importante De este video Es su opinión Voy a estar leyendo Todos los comentarios A veces no respondo a todos A veces solo le doy un like Pero de que los leo Los leo todos Eso sí Ténganlo por seguro Así que dejen Cómo entraron al mundo De Halo Y qué es lo que más Les gusta ahorita Porque a lo mejor Pudiste haber entrado Por multijugador Pero ahorita te gusta Más la campaña Tal vez Así que pues Fue este Un gameplay 50-15 En Halo 5 Estuvo muy pero muy pro Ya tenía bastante tiempo Que no lo veía Y pues nada Comenta Suscríbete Deditos arriba Sígueme en las redes sociales Todos los links Están aquí abajo En la descripción Y nada Gracias